Hola soy María Fernanda Ampuero y soy escritora. El primer libro que quiero recomendar es Lo salvaje de Julia Elliot. Es un libro de relatos que me ha interesado mucho por el tono apocalíptico y de terror sureño que maneja con precisión. El siguiente libro que quiero recomendar es La muela de Rosario Villajos, que es un libro sobre la emigración española post crisis, pero también es un libro sobre la soledad, sobre el miedo, sobre el desamor. Muy interesante y muy interesante ella. Finalmente quiero recomendar Reina del Grito de Desire de Fez, es un ensayo sobre los miedos femeninos desde la historia de la propia autora. Desire, como saben, es una experta en cine de terror y eso hace que el libro sea realmente orgánico e inolvidable. Y finalmente quiero recomendar Sacrificios Humanos que lo escribió una servidora y que bueno van a encontrar 12 relatos sobre la gente a la que el mundo sacrifican.